en cualquier momento la salida ahora en la poro esta es la lenta para más bella son macho guay y también el bash se abre el camino el número 2 con macho guay 66 después va corriendo cobweal en el comando está buscándolo el bash afuera está macho guay adentro está sitis hay después cobweal apura un destaque que san albert por el medio después queda faustino el bach una cabeza allá afuera está macho guay adentro sitis hay después un destaque que han albert avanza con faustino después queda cobweal entran arriba en los 725 macho guay se va a la punta segundo un destaque que afuera tercero cobweal después se está presentando han albert allí con faustino vienen entrando hacia la recta final está allí por el medio macho guay un destaque en adentro está también sitis hay en los derechos macho guay está defendiendo el comando macho guay en el segundo puesto por fuera faustino macho guay adentro va corriendo el emplacitis hay afuera faustino y han albert macho guay victorioso segundo faustino ahí cerradamente con albert sitis hay después está llegando más atrás el basco may by son un destaque acá 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 Gracias.